mira tú que a gusto y a gusto y ese silla sillón que donde agarras eso aquí estoy buscando la tienda para encargarme otro para tener el par de seguro te había salido muy caro que tan baratos aquí abajo les dejo el link vayan y chequen están baratos tienen ofertas y están miren están muy buenos para tenerlos adentro y como afuera también nos